¡Tu madre Alejandrina! ¿Qué le manda a decir mi compadre que salga al mañana con las bestias a los tres caminos a topar? Lo que fue que él se tuvo que quedar pa' asistir de una vez en el pueblo a la misa Pues el alma el gina humilde a decir que no se les olvide el agua a los güeyes Remudar las ovejas y guardar los arazos que están en el patio No vais a que lluevo yo Yo también soy un boyaco Indio de sombrero y ruana Camisa de mil colores Pantal, lombota, campana, alpargatica, potera, calzoncillo de amarrar Escapulario de la virgen y perrero de Guayacán Escapulario de la virgen y perrero de Guayacán Yo también soy un boyaco Y pues la habla con más veras Cuspíticas mis palabras Me salen como si fueran dichas por mi taita y mamá Por mis abuelos y abuelas Y por todos los que han vivido Ven de siempre en mi vereda Y por todos los que han vivido Ven de siempre en mi vereda Yo también soy un boyaco Por el gusto que me da Echarle muela a una papa O poder a cultivar y ni hablar del santo maíz De los nados y las rubas De las habitas tostadas De un guarapito en totuma Y de un ají bien chivato Pa' que le haga la segunda Yo también soy un boyaco Por mi forma de bailar Por las coplas que me gustan Por mi deje pa' cantar Onde oigo rascar Un tible ahí mesmo que quiera dar Onde hay trabajo me amaño Y onde no voy a buscar Onde me queren yo quiero Y onde no puedo olvidar Por estas sí que en sé Cuantas miles de ocurrencias más Es que también soy boyaco Y que viva Boyacán Onde no puedo olvidar